ante el avance del virus de la gripe aviar h5n1 canadá estaría proponiendo un sistema de vigilancia frente a este virus en qué consistiría ello sabía usted que canadá recientemente estaría avanzando un sistema de detección del virus de la gripe aviar h5n1 en la leche cuál es el riesgo de transmisión del virus h5n1 a través de la leche en qué consistiría el sistema de vigilancia que estaría adoptando canadá en una reciente publicación de este 31 de mayo de 24 autores en canadá anunciarían un sistema de vigilancia frente al virus de la gripe aviar h5n1 podría este sistema detectar tempranamente los casos y de esta manera evitar la propagación del virus en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre canadá propone el sistema de detección del virus de la gripe aviar h5n1 en la leche podrá evitar brotes futuros de este virus por donde que nosotros debemos tomar en cuenta es que la gripe aviar h5n1 ha encendido la salida de sanidad sobre todo en el 2024 en donde se ha confirmado el salto de especie y la propagación entre el mamífero y mamífero como habrían sido los tres casos en estados unidos que se reportó gripe aviar h5n1 a partir de vacas infectadas para seres humanos situación que estaría hoy en día causando preocupación ante ello canadá anunciaría un sistema que buscaría detectar el virus de la gripe aviar en la leche en donde se había confirmado que las vacas lecheras infectadas estarían probando el virus a través de la leche según una reciente publicación desde 31 de mayo 2024 canadá lanzaría un sistema de detección del virus de la gripe aviar h5n1 en la leche según se había mencionado la agencia canadiense de inspección de alimentos habría dejado claro que su equipo aún no estaba realizando pruebas de detección del virus h5n1 en la leche sin embargo los investigadores estarían preguntándose si es importante hacer la detección de ello recordando que la leche sobre todo la leche cruda no pastorizada estaría presente el virus con la capacidad de causar infecciones en lugar de esperar a que el gobierno lance este tipo de vigilancia científicos habría encabezado una iniciativa de costa a costa para detectar la presencia del virus h5n1 en la leche canadiense en aproximadamente en la leche canadiense los resultados habrían revelado que es muy importante que se esté según los científicos había mencionado que es importante este tipo de vigilancia sobre todo para tomar en cuenta una propagación para tomar en cuenta una propagación silenciosa del virus los investigadores habría mencionado que el objetivo es continuar analizando la leche para detectar cualquier fragmento del virus de la gripe aviar que aparezca en el suministro de leche canadiense en caso de hallarse trazas esto no representará un riesgo para los consumidores ya que las pruebas muestran que la pasterización garantiza que la leche sea segura de ver pero permitiría detectar infecciones en las vacas lecheras canadienses los casos de gripe aviar entre las vacas lecheras en eeuu habría provocado en los animales fibres altas deshidratación grave terneros abortados y una caída sustancial en la producción de leche al tiempo que exponen a un número creciente de trabajadores agrícolas a la posibilidad de contagio de este virus no se ha encontrado hasta el momento fragmentos virales en la fecha según lo que habría informado los científicos es que la red y las pruebas de detección actuarían como un sistema de alerta temprana hasta el 24 de mayo los investigadores habrían analizado 18 muestras de leche a la venta en comercios minoristas en cinco provincias y de esta manera habrían dado todas negativas para la influencia de la familia h5n1 aunque los funcionarios del gobierno inicialmente optaron por no realizar pruebas hoy en día se estaría revaluando ello dado que sería un sistema de vigilancia para actuar de manera oportuna datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según la publicación hoy en día canadá estaría preparándose para el riesgo de que el virus de la gripe aviar h5n1 alcance al ganado vacuno que se encuentra en su territorio los científicos habían adoptado un sistema de vigilancia para evaluar la leche con respecto a si éste estaría aportando el virus de encontrarse trazas del virus esto no representa un riesgo sin embargo es muy importante recordar que la pasteurización ayudaría a evitar de que el virus sea transmisible en la leche cruda estaría el problema en donde el virus y podría tener la capacidad de infección por otra parte los científicos indicarían que este sistema de vigilancia sólo actuaría bajo una posibilidad de transmisión sin embargo las otras posibilidades como serían las aves de corral las aves migratorias u otros animales como mamíferos y otros animales como los mamíferos infectados también serían una vida importante que no evitaría la propagación del virus datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una muy importante en donde canadá habría lanzado un sistema de vigilancia del virus de la gripe aviar h5n1 en la leche según una reciente publicación canadá habría anunciado que ante el riesgo de que el virus de la gripe aviar h5n1 alcance al ganado vacuno en canadá estaría adoptando un sistema de vigilancia temprano en la leche en donde se buscaría evaluar que hay la presencia del virus la leche pasteurizada garantizaría de que el virus no tendría la capacidad de transmisión sin embargo los científicos en canadá habían indicado que de encontrarse trazas del virus ayudaría a determinar en que ganado de vacas lecheras estaría el problema para hacer un seguimiento y un manejo exhaustivo una situación importante tomar en cuenta hasta la fecha en los estudios que se han realizado no se ha encontrado virus de la gripe aviar h5n1 sin embargo ellos no descarta que el virus alcance a las vacas del canadá por otra parte los científicos indicarían que sólo sería una medida en cuanto a la aprobación del virus sin embargo existirían otros medios en el cual el virus podría transmitirse datos importantes a tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información y esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarán ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!